Así es, hemos presentado aquí un par de novedades que Mainero lanzó al mercado recientemente, una este año y una el año anterior, y un mixer que si bien no es una novedad del momento, es una tecnología muy reciente que estamos todavía tratando de imponer, pero que tiene lo suyo en cuanto a su diferencia y vale la pena siempre mostrarla. Las máquinas fueron una rotoenfaradora con cúter, esas máquinas que trozan la rotoenfaradora, siempre recoge el pasto y forma el rollo, en este caso además de entre recogerlo y enrollarlo, lo troza, tiene un rotor que tiene unas cuchillas fijas y el pasto pasa por esas cuchillas estacionarias y se corta antes de ingresar al forraje, entonces ya el proceso de la fibra se hace en el momento de la recolección tiene sus pros y sus contras, dentro de las ventajas es que ya el proceso está hecho, cuando el rollo se termina ya se procesó y cuando se entrega en el mixer el mezclado y procesamiento de ese rollo es bastante más rápido y como desventaja es que es altamente consumidor de potencia, el picado siempre consume potencia, pero sigue teniendo una buena capacidad de trabajo a pesar del procesamiento. La máquina tiene algunas cuestiones que permiten disimular el principal defecto de este sistema que es la agresividad, nosotros tenemos pasturas en base a alfalfa en prácticamente la mayor parte de la zona pampeana y la alfalfa es muy sensible a las cuchillas cuando se corta, la hoja se le suele caer si está muy seca, esta máquina lo que tiene es lo que permite es disimular esa agresividad incrementando el contenido de humedad de rocío, hablamos siempre de humedad de rocío y permitiendo que el rollo se termine de secar, se desecar en la estiva, ya una vez hecho, tiene un sistema que se denomina de geometría variable que puede pasar, la máquina pasa de ser una máquina de cámara variable de correas a ser una máquina de cámara fija, entonces el núcleo del rollo no se compacta hasta el diámetro que el operador le selecciona desde el monitor y de ahí en más se le da una compactación progresiva hasta el final para permitir hacer una corteza del rollo muy dura y evitar la deformación del rollo en el almacenamiento. Todo esto para permitir que el agua se vaya desde el centro hacia afuera por acción del viento durante el secado. Entonces con eso subimos el porcentaje de humedad desde 20 hasta 30 de humedad y podemos hacer heno con humedad de rocío mayor de la normal y de esa manera con esa humedad la hoja se pone turgente y soporta la agresividad de las cuchillas y logramos conservar y llevar al rollo todo lo que estaba en la pastura. ¿Qué ocurre con los otros elementos? ¿Qué descripción técnica podemos hacer? Las otras máquinas que presentamos es una cegadora, la máquina que corta el forraje para edificar. La particularidad de que esta cegadora es una máquina de 3,50 metros que tiene en este modelo la lanza tomada en el centro del chasis. Todas las cegadoras históricamente van desplazadas al costado del tractor, generalmente del lado derecho, y hay que por eso cortar en redondo siguiendo siempre de afuera hacia adentro del lote. Esta máquina lo que tiene es la lanza tomada en el centro y es pivotante. La máquina pivota en la lanza, entonces nos permite en la cabecera, una vez que hicimos las vueltas exteriores, girar la máquina y pasarla de la derecha a la izquierda para poder cortar por un frente. Al cortar por un frente avanzamos siempre haciendo líneas rectas en un sentido y evitamos mucha pérdida de tiempo en cabeceras y sobre todo nos permite cortar cruzando la dirección de los vientos predominantes para favorecer el secado. Cuando uno corta en redondo nos queda parte del campo cortado en el sentido correcto y parte del campo en el incorrecto, entonces el secado no es uniforme. Lo que logramos con esto es que el secado sea uniforme y multiplicar y potenciar la capacidad operativa de la máquina porque pierde menos tiempos en cabeceras. Y la tercera máquina que presentamos es un mixer, el único mixer de tres infines horizontales que procesa rollos enteros, es una de las grandes virtudes que tiene, no hay en el mundo otro mixer que lo pueda hacer. Se presentó hace unos dos años en el mercado y se está imponiendo de una manera realmente importante porque tiene la virtud, como te decía, de ser el único que puede procesar siendo horizontal en o en cualquiera de sus formas de conservación, para ser más precisos. Rollos, fardos gigantes o fardos primáticos comunes. Manteniendo todas las virtudes de calidad de mezclado, distribución, uniformidad de distribución y posibilidad de llegar al campo todos los días de los mixers horizontales, es decir, no hemos sacrificado ninguna de las virtudes de los mixers horizontales. Y lo que sí pudimos lograr es procesar un rollo, que es lo más difícil de procesar son los rollos porque hay que desarrollar, el primero rollo hay que desenvolverlo. Hay que desenvolverlo, la máquina desenvuelve el rollo y lo procesa. Lo logramos hacer en el mismo tiempo o menos que un mixer vertical y con mejor calidad de procesado porque el corte se produce por las cuchillas que están en el sinfín inferior que trabajan sobre un contrafilo. Es decir, que el corte es un corte muy neto y a mayor tiempo de procesamiento menor tamaño de procesado. Pero con un bajo consumo de potencia y un sistema muy sencillo y patentado, tenemos dos patentes en ese mixer, logramos hacer lo que hasta hace poco era imposible, durante 40 años fue imposible. Así que estamos muy orgullosos. Me imagino que hubo muchas consultas de los productores, ¿no? En cada uno de los pasos que se fueron explicando y cuando se trabajó directamente en el lote. Sí, así fue. Realmente se produce un intercambio muy enriquecedor para ambas partes. Nosotros aprendemos mucho de ellos y tratamos de transmitir toda la experiencia que hemos acumulado como empresa en el desarrollo de productos durante mucho tiempo. Pero es absolutamente enriquecedor para las dos partes ese intercambio que se produce en estas demostraciones en el cual estamos en el campo haciendo la tarea, discutiendo sobre las ventajas y desventajas, sobre la técnica de la tarea. Realmente es muy bueno y suma, yo creo que suma siempre para los dos lados, no solamente para nosotros o para ellos. Creo que es muy bueno para las dos partes. Si aprendemos mucho y tomamos mucho de eso de ahí, en realidad lo que hacemos es tratar de, en nuestro caso también, captar cuál es la necesidad local de la zona, del productor en cada situación para poder desarrollar un producto que satisfaga esa necesidad y el productor en definitiva nos honre con su compra. ¿Se darán estos productos a la próxima feria? Sí, sí, estos productos se presentan en Expo Agro, en Agroactiva y seguramente en Palermo, son tres de los productos principales, sumado a cabezales para maíz, que sería el producto que nos está faltando, y a otra línea de roto enfadadoras que es la tradicional que no procesa. Pero sí, sí, todo esto vamos a presentarlo en las ferias. Gracias.